Los de afuera no son de palo ¡Gol! ¡Gol! De Defensor Sporting Llegaba al centro notable desde el tiro de esquina por parte de Bosch El cabezazo de la bandeira Y Defensor Sporting se pone arriba en el marcador 30 minutos Defensor Sporting 1 Deportivo Maldonado 0 Bueno Cortinano en el área Entró solito la bandera a cabecear Y la bandeira es a lo que hizo Saludó a la bandera Hizo un golazo De cabeza también se pueden hacer buenos goles Una jugada de estratagema Cortinano entró Facundo en la bandeira Gol de Defensor Sporting Va a jugar nuevamente por derecha ahora Con Alex Silva Se la deja para el número 10 Para Maisy Cantera que filtra por ese sector Para la correa de Muniz El primero que llega es Alala con la número 2 Pero lo marca Muniz La va a dejar salir No, ya la tocó Tiene que jugar O hacerla rebotar Bueno, la tiró para el medio Ahora la pelota le queda para Alex Silva En cara por el medio Intenta filtrarla Le queda Enzo Borges La atajada de Rossi Y nuevamente Borges Gol Gol De Deportivo Maldonado Llegó el empate Ahora sí Enzo Borges Luego de la atajada de Rossi Le quedó servida El número 22 Y esta vez No perdonó el empate Deportivo Maldonado Defensor Sporting 1 Deportivo Maldonado 1 Bueno, se hace justicia Con el marcador Porque en el segundo tiempo Deportivo Maldonado Había tenido grandes chances Y esta Bueno, Rossi Tapó que me arropa Y después Viene Borges En el remate En el rebote Le queda A él No hay ningún tipo de dudas No me llamen al bar Por favor Gol De Deportivo Maldonado De rebote Como sea Pero empate El partido Maldonado Los de afuera No son de palo